Pensé que no iba a participar. No, si pudiste. Hola Gela, buenos días. Buenos días. Ya estamos listos para empezar con este tema súper importante. Bien, pues el secreto es simple, es simplemente elegir paz y después decir los decretos. Entonces, cuando digo los decretos, desde el estrés no tengo tantos beneficios como cuando los digo desde la paz. Por eso, algunas personas mencionaron en el chat que tienen una resistencia a decir la visión o los decretos. Y yo conozco esa resistencia porque yo antes no aplicaba esta técnica de ir al silencio y después decir los decretos. Entonces, cuando uno dice los decretos desde el estrés, lo que pasa es que está una lucha entre el ego y pues nuestra esencia, nuestro ser. Entonces, estás diciendo el decreto y de inmediato el ego te dice, no es cierto, no estás en paz, es una mentira, etc. Entonces, vamos ahorita a hacer un ejercicio de respiración. Y después del ejercicio de respiración vamos a decir algunos decretos y vamos a ver la diferencia. Cierra tus ojos. Los ojos son las ventanas del juicio. Son como en analogía de Jesús cuando Él está en la cruz y tiene a dos ladrones a los lados. Los ojos vienen siendo esos ladrones de la paz porque lo enjuician todo. Cuando cerramos los ojos nos quedamos con nuestra parte crística. Es de ahí la importancia de cerrar los ladrones de la paz. Y ahora vamos a hacer uso de una herramienta más para poder entrar en silencio. La respiración. Te pido que inhales por la nariz en seis segundos. Después cuentes tres segundos en tu mente. Y después exhales por la boca en nueve segundos como si estuvieras sacando bao en una noche de invierno en un vidrio del auto para hacer una carita feliz. Por último, cuentas tres segundos ahí todavía reteniendo antes de iniciar la siguiente serie. Empezamos. Gracias. 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 Respira normalmente. Suelta cualquier vestigio de estrés que pudiera todavía existir. existir en tu cuerpo. Suelta los pendientes del día y date permiso de estar presente por unos minutos solamente. Ya si tú quieres conservar esta presencia durante todo el día, por supuesto que lo puedes hacer. Solo date permiso de estar unos minutos como si estuvieras de vacaciones, sin ningún pendiente, sin nada que hacer, disfrutando del momento presente tal cual es. Disfruta de la paz. Y ahora desde este silencio te pido que cuando tú así lo dispongas, te voy a ceder el micrófono, nos compartas tus decretos desde el silencio. Por ejemplo, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Cuando estés lista o listo, compártenos tu decreto. Laskeles. Llamas. 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 Gracias. Otra vez, por favor. Gracias. Nada, David, te toca a ti. ¿Qué decreto nos quieres compartir el día de hoy? Tengo varios. Bien. El primero, bueno, que estoy con un curso en milagros, me gusta mucho, veo con los ojos del amor. O, como estaba ahí, no utilizaré los ojos del cuerpo, pero uso la contraparte, ¿no? Veo con los ojos del amor. Estoy muy feliz. Todo está muy bien el día de hoy. Y hoy es un día de éxito. Gracias. Hecho está. Le toca a Ivette. Ivette, un decreto, por favor. Me siento en paz y plenitud ahora. Gracias, Ivette. Me siento en paz y en plenitud ahora. Qué rico. Así se siente rico. ¿Verdad que es diferente, Ivette, decirlo desde la paz que decirlo desde el estrés? Sí, mucho. Mucho. Yo creo que eso era lo que me estaba dando conflicto, que lo estaba haciendo desde la mente. No estaba entrando al silencio antes. Ese es el gran secreto de los meditadores. Primero se aquietan. Primero se enraizan al momento presente. Y desde ahí, desde la presencia lo dicen. Y eso va directo a nuestro programa y lo disuelve. Pero cuando estoy desde la mente y trato de luchar contra la mente, es como una lucha sin propósito, una lucha sin sentido. Porque es una lucha constante y no entra nada de ese decreto maravilloso, por más bonito que sea. Si está desde esa vibración de estrés, de alta, alta, ¿cómo se dice? Alta, delta, gamma, alfa, no sé cómo es el tema, pero es esa frecuencia de pensamientos muy alta, ¿no? Es un mundo de pensamientos tan rápido que por más bello que sea el decreto, no entra. Porque hay muchos pensamientos. Entonces, cuando yo aquieto mi mente, es como una tierra fértil donde se puede sembrar un decreto. Y ahí sí cultiva, sí germina. Me encantó mucho así. De hecho, yo tengo escritas tres libretas de decretos ya llenas. Que nunca las siento mías, porque siempre me sentaba a escribirlas como si estuviera escribiendo, qué sé yo, cualquier documento. Y entonces, pues, como no conectaba conmigo, por eso era que sentía tanto conflicto, porque este aspecto no tiene nada que ver conmigo. Como que yo no lo siento real, no lo siento. Pero así sí, porque me siento, o sea, lo que estoy decretando es lo que estoy sintiendo en este instante. Exacto. Y entonces esto sí tiene mucha validez con mi espíritu. Exacto. Y has dicho lo más importante, en este instante es real. Exacto. Porque dentro de una hora, dentro de tres horas, cuando ya la mente vuelve a funcionar en el mundo, donde están los pendientes y donde está el estrés, cuando ya estoy en ese momento de estrés, tengo que, o más bien elijo, volver a la paz y desde ahí volver a iniciar. Para que sea otro instante santo. Me encanta. Me encanta. Gracias. Porque ellos hacen su práctica diariamente para volver al silencio. Si no la hacen, te aseguro, te aseguro que en unos meses vuelven a ser tal cual antes de su práctica era. Wow. Entonces, todos estamos en el comienzo. El día de hoy, si yo no hago mi práctica, vuelvo al mundo del estrés. Es una práctica, es una maestría eterna esto. Sí. Y no nada más de, de hoy la hago en la mañana y me olvido de hacerla durante el resto del día. No, no, no. Esto también me pasa. Que la hago, tengo la rutina de por las mañanas trabajarlo. Y entonces durante el resto del día, pues, me envuelvo en el día a día y me olvido de todo. Hasta por la noche. Entonces lo he hecho como una rutina por la mañana y por la noche. Pero entonces no lo trabajo en mi día a día. En el momento en que yo entiendo y noto que estoy con estrés, que debería tomarme unos segundos para hacerlo, no lo hago. Porque mis prácticas son como muy largas. Porque son de la mente, no son del espíritu. Y ahora me di cuenta de que con solo unos minutos lo puedo lograr más de lo que he estado haciendo por tantos años, que no me ha dado resultado. Y déjame decirte en relación a lo que es tu práctica. En una ocasión, yo igual que tú, aprovechaba mis minutos. Yo hago 20 minutos en la mañana. Y yo antes los aprovechaba para divagar entre el pasado y el futuro. Estaba en lugar de meditando, estaba pensando en lo que tenía que hacer. En lo que pasó y en lo que podría pasar. Entonces estaba metido en ese mundo del ego, ¿no? Y un día un maestro me dijo, Ernesto, ¿para qué usas los 20 minutos de tu práctica? ¿Para conectar con Dios o para divagar con la mente? Y cuando me hizo ese comentario es cuando me cayó el lingote de oro, un centenario grande. Porque efectivamente, tengo muchas horas para trabajar. Pero destino 20 minutos en la mañana para conectar con lo que soy realmente. Entonces, voy a poner toda mi atención, ya sea mi práctica de respiración, o a mis técnicas de ascensión, o a lo que yo haga para volver al silencio. Pero es poner toda mi atención. ¿Por qué? Porque estoy en esos 20 minutos enfocado en eso, en elegir paz. Elegir, elegir permitir que mis pensamientos fluyan sin yo engancharme. Elegir permitir que mis emociones sucedan sin yo hacer historias. Elegir decir mis técnicas, mis frases, como la que tú dijiste, o como la que yo dije, o como la que Gela y Madhavi dijeron. Pero eso sí, saboreándola. Disfrutándola, despacito. Como si fuera un manjar. Aquí te sintió. Y así es como los maestros lo hacen. Dedican su técnica, su práctica, enfocada, sin distracciones. Y esto es un músculo llamado alertidad. Cuando yo fui a la maestría del ser con los ishayas, me explicaron que lo que hacemos nosotros no es ejercitar este músculo, como los gimnastas, sino ejercitar un músculo que está dentro de mi mente llamado alertidad. Y la alertidad es esta capacidad de observar los pensamientos, pero sin engancharme. Como un testigo silencioso. Estar muy alerta también a las emociones, pero sin hacer historias ni etiquetarlas como buenas o malas. Decir no sé. No sé. No sé. Y esa frase de no sé es de un curso de milagros. Entonces, en lugar de hacer historias con las emociones y con los pensamientos, puedo elegir decir no sé. Y vuelvo a mi práctica, ya sea la respiración o mis frases. Mis decretos. Y en mi experiencia, primero iniciar con la respiración y después decir los decretos es más benéfico. Es mi plan C. ¿Cuál es tu plan C? ¿Sabes qué es plan C, Bet? ¿O te lo explico? No, no sé. Mira, te voy a explicar. Hay una maestra que me enseñó que... Ella es terapeuta y atiende a pacientes. Entonces, dijo, llegando a la charla, la gente está muy loca. Todos mis pacientes están muy locos. Y yo, pues, me quedé así que extrañado cómo entró en la conferencia diciendo eso, ¿verdad? Y dijo, les voy a explicar. Mira, yo tengo una paciente que tiene un hijo que no se levanta temprano. Tienen que levantarse a las 6 de la mañana para poder desayunar, bañarse y vestirse y luego irse en el auto a la escuela. Llegar a las 7 de la mañana. Pero esta señora estaba enojada porque su hijo nunca se despertaba temprano y siempre llegaban tarde. Entonces, le dice la terapeuta, por favor, platícame, ¿qué es lo que haces tú para poder levantar a tu hijo? Y dice, mira, yo lo que hago es en las mañanas le digo al oído, hijito, ya es hora, levántate. Pero lo dice así como arrullándolo, ¿no? Como lo dice así, pues no se levanta. El plan A, tacha, ¿no? El plan A es hablarle así con voz de arrullo, no funciona. Le dice, a las 6.15 lo que hago es quitarle la sábana y le vuelvo a decir un poquito más fuerte. Mijito, ya es hora, se está haciendo tarde, ya no te va a dar tiempo de bañarte, nomás de desayunar y vestirte. Apúrale. Pero como el niño se jugó, se quedó la noche pasada jugando el videojuego, no se despierta. Y el plan C, que sí funciona, es pedirle que respire. Entonces, lo que hace es, a ver, mijito, respira profundo. Y la hace así. No, profundo. Otra vez. Otra vez. No, profundo. ¡Ay, mamá! Otra vez. Ya estoy despierto. Ah, pues apúrale porque ya no nos da tiempo de ni desayunar. Vámonos, ¿no? Entonces le dice la doctora. Si ya eres consciente de que el plan A y el B no te funcionan, ¿por qué no hacer el plan C desde las seis de la mañana? ¿Por qué no lo pones a respirar si ese es el plan que siempre te funciona? Entonces, cuando dijo eso en la conferencia, Marta Alicia Chávez dijo, dije yo en mis adentros, esto aplica perfecto para la paz. O sea, todos tenemos un plan C. Todos. Algunos es el yoga, otros la respiración, otro es la técnica de meditación que tú elijas, hay tantas en este mundo. Otros es el deporte, porque hay mucha gente que la única parte del día en la que tiene paz es después de hacer deporte. Y otros más eligen la música o la pintura, el trabajo, porque hasta el trabajo es terapéutico. Entonces, hay muchas formas. Pero para cada uno, de acuerdo a nuestra experiencia, es diferente. Lo que necesitamos observar en nuestro día a día es, ¿qué es lo que siempre nos funciona? Porque en lugar de divagar, en lugar de perder el tiempo, ¿por qué no hacer ese plan C que siempre nos lleva a la paz? Por eso yo siempre les digo, mi plan C es la respiración e ir hueolas y después los decretos. Entonces, no significa que sea el único plan, pero les comparto mi experiencia para ver si desde ahí empiezan a ustedes a observarse y a descubrir cuál es tu plan C. Y hazlo. Ya deja de hacer el plan A y el B, que más es pérdida de tiempo. Haz tu plan C que te devuelve la paz y desde la quietud, di tus frases. Es súper, hiper, mega importante que apliques la ley de la sustitución. La ley de la sustitución es lo que expliqué por el chat, es reemplazar pensamientos negativos por pensamientos positivos, podríamos llamarle. Positivos yo les llamo pensamientos que te devuelven la gratitud, la alabanza, la compasión, la paz interior, lo que eres realmente, la presencia. Entonces, eso es amor. Entonces, cuando empiezas a elegir pensamientos que te devuelven lo que eres realmente, conciencia pura, estás haciendo tu labor de elegir por Dios. Entonces, es muy diferente elegir, dejar la mente en piloto automático para que me comande durante el día. Porque si elijo eso, bueno, pues ya sabes las consecuencias. Sí, la historia. Las historias. Entonces, la mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. Entonces, si tú quieres volverte un amo de tu mente, necesitas elegir paz y aplicar la ley de la sustitución. Tus decretos, tus afirmaciones positivas. En Metafísica hay muchos. Hay un libro que se llama Metafísica 4 en 1. En Un curso de milagros hay muchas lecciones. En fin, Luis Hey, las afirmaciones positivas de Luis Hey son maravillosas. Pero yo por muchos años trataba, fíjate, trataba de aplicar las afirmaciones positivas de Luis Hey desde la mente. Y yo decía, me amo y me acepto tal y como soy. Y yo decía, esto no resuena conmigo. Es como una mentira. Me entra por un oído y me sale por el otro porque mi ego me dice, no es cierto, no te amas ni te aceptas tal y como eres. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Después de ir a un curso de milagros, por varios años le pregunto a mi maestra un día. Ya fue después de la clase. Le dije, Magali, dime por favor, ¿cómo le haces tú para estar en Espíritu Santo durante todo el día? Porque ella está todo el día en Espíritu Santo. Está siempre en su presencia, siempre en paz, siempre en servicio, siempre amorosa. Le pregunté, ¿cuál es tu secreto para estar en paz? Y me dijo así, medita. Y yo le dije, ¿qué más? Así como una receta de cocina, ¿no? Meditación más, ¿qué, no? Y me dijo, no, nada más eso, medita. Y yo me quedé pensando. O sea que si sigo en un curso de milagros, fue mi deducción. Si yo sigo en curso de milagros por muchos años, pero no medito, si no elijo paz, pues esto va a ser como más alimento para el ego. ¿Por qué? Porque voy a enjuiciarme, voy a atacarme, diciéndome, ah, dice aquí la lección esto, pero yo no lo hago, yo no soy esto. Entonces, no, si me explico, era como... Sí, te explica, porque eso mismo es lo que siento yo. Sacar un látigo grandote. Exactamente, en ese mismo proceso en el que yo he estado. Pero te voy a decir algo, ¿cuándo cambió? Es que ahí no termina la historia. Cuando cambió la historia fue cuando elegí aprender a meditar. Ahora, ¿sí me explico? O sea, dije, basta de un curso de milagros, dejé un curso de milagros radicalmente y me dediqué ahora a aprender de maestros congruentes a ir al silencio. Cuando elegí eso es cuando le tomé sentido al curso de milagros. ¿Por qué? Porque ahora, cuando leo un curso de milagros, aparte de que lo entiendo mejor, lo siento. O sea, siento que lo que dice ahí es mi experiencia. Pero cuando no elegía paz, cuando no podía desidentificarme de mis pensamientos, cuando no podía observar mis pensamientos como un testigo silencioso, de nada sirve estar en un curso de milagros años y años y años si no elijo paz. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Hoy elegimos paz primero y después podemos decir frases, las favoritas que tengamos, ya sea del libro de un curso de milagros o de nuestro propio corazón. Porque las frases vienen de aquí. Entonces, mi experiencia, Ivette, es esa. Probablemente le has dado mucha importancia a los decretos, pero no le has dado importancia a ir a la paz. Es mucho, mucho más importante aprender a estar en paz y después meter lo que son los decretos o las leyes, lo que yo le llamo la ley de la sustitución, hacer este proceso de reprogramación mental desde la paz. Lo que pasó, señor, yo también estaba haciendo meditaciones guiadas. Entonces, cuando estaba haciendo meditaciones guiadas, sí entro en la paz. Pero lo que sucede cuando termina la meditación, tú vuelves a la mente. Y entonces, ya ahí como que yo me perdía porque yo no sabía entrar en el silencio. Porque cuando entraba en el silencio, mi mente me bombardeaba de pensamiento. Yo aprendí ayer con el video que tú pusiste de Shukra, ayer fue que yo aprendí cómo manejar esos pensamientos en mi mente y dejarlos simplemente ir. Y hoy decidí no hacer meditación guiada y decidí entrar en el silencio solita por primera vez. Y logré dejar ir los pensamientos por primera vez. Y entonces, iba a hacer unas cosas, pero cuando vi que había clase dijeron, yo elijo quedarme en la clase. Y entonces me quedé. Y pues ahora ya como que tengo las herramientas porque ya entonces sé, o sea, acabo de aprender cómo hacer decretos desde mi espíritu y no desde mi mente. O sea, que ya ahora creo que sí tengo la fórmula correcta que necesitaba para poder conseguir la paz. Y algo que no sabía, y lo aprendí en la maestría del ser de los Isshayas es esto. Lo dije en la pasada clase ayer, pero lo vuelvo a decir. Necesitas un maestro vivo para que sea un espejo tuyo. O sea, si yo elijo tomar como maestro al Dalai Lama, que no lo conozco, que esté una figura nada más, aunque lea sus libros, aunque vea sus videos, yo no convivo con él, yo no tengo su guía, yo puedo tener un chacoteo mental, o sea, un engaño mental, ahí yo diciéndome cosas de, ay sí, tu maestro es el Dalai Lama, o tu maestro es Jesús, y Jesús es tu guía, y demás. Sí, sí, puedes tú decir lo que quieras, pero puede ser que te autoengañes y sigas con el camino del ego, con el camino del programa. Cuando tú, por el contrario, eliges a un maestro vivo y le miras a los ojos y tienes reuniones con él, y tu maestro te dice la neta, no te engaña, un buen maestro te dice la verdad y te la dice de frente, y te dice, por ahí no. Como diría este Jorge Bucay, no necesitas sanar la relación con tus padres, ni un terapeuta que te cure, solo necesitas un maestro que te vuelva a poner en el camino. Entonces, un maestro que tú elijas vivo, que te vuelva a poner en el camino, que te vuelva a poner en el camino, que te vuelva a poner en el camino, eso es valiosísimo, porque generalmente la mente se dispersa. Pues, prueba de ello es lo que compartieron hace un momento en el chat de la escuela, dice, les pregunté qué es lo que normalmente piensas durante el día, y pusieron, pienso en el futuro y la preocupación, pienso en el pasado y en la culpa, pienso en lo que me falta, puras cosas negativas. Pues, un maestro te lleva al presente, un maestro te lleva a la paz, un maestro te lleva a la gratitud, un maestro te lleva al amor, un maestro te lleva a la apreciación, un maestro te lleva a la compasión, y cuando tienes un maestro que te guía para volver al camino del amor, es invaluable, es invaluable. Yo fui a la maestría del ser y quiero compartirte, Ivette, lo siguiente, mi ego me decía, no pidas maestro, porque tenemos que levantar la mano y decirle a los ojos, este, Maharishi, quiero que seas mi maestro, pero mi ego, Ivette, me decía, no, no, tú ya tienes un maestro, este, empezó a jugar mi mente conmigo, tú ya tienes un maestro de hace tiempo, se llama Francisco de Santiago, no necesitas otro más, y bla, 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 mi mente me empezó a bombardear con pensamientos, todo mundo levantaba la mano para pedir maestro menos yo, al día siguiente fue un día de silencio en el cual no podíamos ni leer, ni checar el celular, ni escribir, ni hablar, entonces, día de silencio, entonces cuando tuve todo ese día para reflexionar sobre mi decisión de no pedir maestro, en ese momento en el cual empezó mi mente a decirme las razones, las justificaciones del por qué no tenía que pedir maestro, en ese momento se metió un pensamiento que me dijo, Neto, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? y en ese momento respondí, quiero paz interior, y entonces, entonces cuando cuando dijo y entonces dije, ah pues sí es cierto, o sea, qué güey, o sea, quieres paz interior y no quieres maestro, pues qué te pasa güey, o sea, estás cagando fuera del hoyo como diría mi mamá, entonces al día siguiente lo que hice es llegar con mi maestro y fue el primero en levantar la mano en la reunión, al día siguiente del silencio ya cuando podíamos hablar y le dije, Maharishi, no pude dormir, mi ego me impidió pedirte que fueras mi maestro pero hoy me hice la pregunta correcta, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? y me respondí, paz interior y de inmediato se me quitaron todas las dudas, por eso hoy quiero que me cedas el honor de que seas mi maestro y él me dijo es un honor por supuesto que sí y ahora fíjate que cuando ya sé que tengo un maestro lo que siento es un respaldo lo que siento es una guía lo que siento es el amor que trasciende tiempo y espacio siento su amor su presencia su guía entonces es bien bonito tener un maestro vivo que te que te ayuda a reflejar lo que quieres ser no lo que quieres hacer ni tener lo que quieres ser es que precisamente en este proceso yo siento que tú eres mi maestro mi maestro vivo lo único que no te tengo cerca porque aquí en mi país tristemente la espiritualidad se ha convertido en un negocio lucrativo y entonces yo la mayoría de los maestros trabajan desde el ego y como ya la maestría del ego fue algo por lo que yo pasé pues se me hace fácil reconocerlo y me siento que no encajo en ninguno de los círculos donde voy porque todos están enfocados en el hacer y el pretender pero no en el ser y por eso fue que decidí yo dije ok si no encajo en ninguna tribu aquí significa que ninguna de estas son mis tribus porque es mi proyección es lo que está en mí quiere decir que mi tribu no es aquí y yo tengo que buscar mi tribu y de hecho yo siento que mi tribu está allá lo que tengo que hacer es buscar cómo llega dile a tu hija que sí sí hija voy a ir a México si no ya yo lo decidí que me voy para allá bien 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 no ¡Gracias!